Con el tiempo, todas las expresiones contraen la piel y terminan por causar arrugas. La solución, Decontract Arrugas con Bosuelox de L'Oreal. El primer tratamiento antiarrugas de almodesplegador. El Bosuelox Innovación L'Oreal. Se opone a las microcontracciones de la piel reduciendo las arrugas con efecto duradero. Menos 28% de arrugas en la frente. 76% de eficacia en las arrugas de expresión. Con Decontract Arrugas, la cirugía puede esperar. Nuevo Decontract Arrugas de L'Oreal París. Porque tú lo vales. ¡Shh!